Y eso es lo que hago Creo que el chico tiene algo ahí Ya lo siento, ya lo siento Miren como canta con tanta ilusión Oh si Anda, a ver que pasa Es, 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 puñita Vamos a bailar Vamos a bailar Va, 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 mi chica Vamos a gozar Vamos a gozar Ven, ven, mi chica Es mejor bailar Es mejor bailar Sí, señora Es mejor gozar Arrapeado Ven, 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 ven Fórmate ya Baila nuestro compás Ahí va, bebé Ven, ven, ven Fórmate ya Ah, ¿ya qué es? Baila nuestro compás Ahora voy yo Ven, 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 ven Fórmate ya Baila nuestro compás Así Ven, chica, ven, chica Ven, ven Uh, baila el compás Venga Fórmate ya Baila nuestro compás Vamos a la libertad Fórmate ya Baila nuestro compás Intenta detenerme Fórmate ya Baila nuestro compás Oh, sí Fórmate ya Baila nuestro compás Vengan, chicos Por aquí Ya, claro Andando Fórmate ya Baila nuestro compás ¿Y a dónde vamos a ir? Tú tranquilo Es que quiero ir al baño Ay, flote Baila nuestro compás